No hay nada como un día de diversión en la Feria Estatal. Descubre Fifth Dimension Experience, una asombrosa experiencia que toca todos tus sentidos. Y si te encantan los juegos, obten una pulsera de juegos ilimitados por solo $28. Si compras por adelantado en BigFund.org. La Feria Estatal, el lugar más padre del verano. Del 12 al 28 de julio. Comida, familia, diversión. Creando recuerdos todos los días. ¡Gracias!